Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de Danganronpa. Yo soy Alex Rip y les traemos el siguiente capítulo del debate de este juicio escolar. Otra vez estuvo a punto de olvidarse, pero ya no. En fin, continuamos donde lo dejamos. Estamos debatiendo lo que causó. Esto apenas va iniciando. Aún todavía no sabemos quién pudo haber matado a Maizono, pero hay una persona a la que Maizono invitó al cuarto. ¿Quién habrá sido? En fin, vamos a ver qué nos quiere decir esta chica. Vamos allá. ¿Quieres saberlo? Te lo explicaré entonces. Vale, empezamos el debate. Vamos a ver qué nos quiere decir esta morra. Celes, placas de habitaciones. No me acuerdo qué estaba diciendo esta morra, no preste mucha atención. Pero en fin, vamos allá. Maizono y Naegi cambiaron de habitaciones, ¿me equivoco? Sin embargo, según esta nota... Ah, mi habitación fue el lugar acordado, entonces se hubiera dado cuenta de que era mi habitación. Ah, sí, el asesino fue invitado con esa nota. Entonces hubiera ido a la habitación de Maizono. La de Maizono en la que estaba Naegi. Vale, creo que ese es el fallo. Por lo tanto, incluso si alguien recibió esta nota, ¿no está vinculado al incidente en cuestión? Sin duda, parece que esa es la verdad. A pesar de que el asesino recibió una nota para mi habitación, fue a la mía en la que estaba Maizono. El motivo es algo que fue intercambiado entre mi habitación y la de Maizono. Efectivamente. La de habitaciones. Mi habitación fue el lugar acordado. Ah, sí. Ajá. Efectivamente. No pudo haber sido porque estaban cambiando las fotitos, ¿no? Las fotos de nuestras caritas. Perfecto, 100%, como siempre. Dice... Mi habitación y la de Maizono tenían los letreros intercambiados. ¿Los letreros? Eso, al igual que el intercambio de habitaciones. Por eso mismo, en la placa de la habitación de Maizono, en la que estaba Naegi, ponía Makoto Naegi. Y en la placa de la habitación de Naegi, en la que estaba Maizono, ponía Saiyaka Maizono. Es decir, que Maizono sí estaba en la habitación que tenía en la placa con el nombre Saiyaka Maizono. Así que, si el culpable siguió la nota al pie de la letra, ¿fue a la habitación de Naegi que ocupaba Maizono? Además, sus habitaciones están justo al lado de la otra, lo que es ideal para cambiar los letreros. Entonces, ¿quién lo hizo? Supongo que no serías tú, ¿verdad, Naegi? Efectivamente, no fui yo. No, ¿quién cambió los letreros? Entonces, ¿quién fue el que lo hizo? ¿Quién ha intercambiado los letreros? Solo pudo haber sido esa persona. La otra persona, que sabía lo del intercambio de habitaciones, aparte de mí mismo. Saiyaka Maizono lo hizo. ¿Pero por qué razón? Los únicos que sabíamos lo del intercambio de las habitaciones, éramos Maizono y yo. Por lo tanto, la otra persona que podría haber hecho el intercambio de los letreros es Maizono. Además, puedes intuirlo de acuerdo con el contenido de la nota. Quiero hablar contigo a solas. Por favor, ven a mi habitación dentro de cinco minutos. Asegúrate de fijarte en las placas de la puerta para no equivocarte a la habitación. Ella lo hizo. Le dijo a quien había recibido el mensaje y que se fijara en la placa. No podría haber escrito eso si no fuera consciente del intercambio. Pero, ¿por qué haría algo así Maizono? Quería traer a alguien a su habitación y además mantener en secreto lo del traspaso. ¿Eh? Pero, ¿por qué haría algo así? Eso de llamar a alguien y ocultarlo de las habitaciones. Para poder entender eso, tenemos que saber qué pasó en la habitación. Cuando dejó pasar a dicha persona, la respuesta está en esa información. Lo que pasó después, lo más probable, es que la persona a la que Maizono invitó, la atacara. Pero bueno, entonces ahí está la clave. La persona a la que invitó es el asesino. Eso sí, aún no tenemos ni idea de quién pudo ser. Maizono y el culpable tuvieron una especie de forcejeo en la habitación, ¿verdad? Por casualidad, ¿este forcejeo podría ser la respuesta a la pregunta que nos estamos haciendo? Eso es. Entonces, lo que tenemos que hacer es saber qué pasó en ese momento, ¿verdad? Eso me recuerda. Que había una espada de prácticas en el lugar del crimen. ¿Tuvo algo que ver con el forcejeo? Ah, es verdad. ¿Qué pasa con eso? Es algo que traje para que Maizono pudiera defenderse por si acaso. Estoy seguro de que fue lo que el culpable utilizó para romper la muñeca derecha de Maizono. ¿Que esa espada de práctica rompió la muñeca de Maizono? ¿Y qué pruebas tienes de eso, eh? La espada de práctica se usó para romper su muñeca. Y la prueba de eso es la zona donde se rompió el hueso. No puede ser otra. Bien, pues bueno, vamos a mostrarle, ¿no? Lo que pasó. Hubo como que algo ahí, ¿no? Como que se trabó. No sé qué habrá sido, si se nota. Hay veces que hace eso. O sea, como que el sonido, ¡poc! Se traba. Entonces, pareciera, ¿no? Como que se trabó, pero hace algo raro. Este. Una zona que se rompió, ¿no? Supongo que es la muñeca de Maizono. Quiero creer. Así que vamos a mostrársela, ¿no? Ahí está. Si miras tú mismo la muñeca derecha de Maizono, te darás cuenta. ¿Ves la parte que está como hinchada? Fíjate en que hay algo que brilla por ahí. ¿Eso no es oro? Son restos de oro de la espada de práctica. Basta con que toques un poco la parte con oro para que el polvo se suelte. Y eso es justo lo que está en la muñeca de Maizono. Ah, recibió un golpe en la muñeca con esa espada. Ya veo, ya veo. Comienza a sentir como se acerca la verdad. Igual creo que este capítulo, no sé, a lo mejor lo dejo más largo, ya que estamos en el juicio escolar. Y realmente todo el capítulo es interesante. No sé si hacer todo el juicio escolar en este capítulo. Pero sí, vamos a ver qué tanto dura, ¿no? Vamos allá. Vamos a exorcizar este misterio, tío. Vamos a revelar cada detalle de lo que ha pasado. Lo que pasó en la habitación. Para llegar a la verdad tras la muerte de Maizono. Primero tenemos que averiguar eso. Un debate continuo, va a empezar otro tutorial, ¿va que va? Ya deberías tener cierta costumbre con los debates continuos. ¿Qué tal vas? A partir del siguiente debate, tu recámara contará con munición mareada. Sin embargo, al igual que los puntos débiles, solo una bala de munición sirve para superar el debate. Es decir, que de ahora en adelante, debes averiguar de forma lógica tanto el auténtico punto débil como la bala que corresponde. Si llegas a una conclusión errónea, tu medidor de influencia recibirá daño. Puedes alternar las balas de tu munición si pulsas el botón L. Al pulsar el botón L, puedes repasar tu munición de forma clínica, cíclica, perdón, en el mismo orden. Y si mantienes pulsado el botón L, puedes elegir la bala que quieras con el pad analógico. Por último, si tu dificultad de lógica está en suave o por debajo, habrá menos balas en la recámara. Pero, solo en esta ronda, tu recámara tendrá las mismas balas que si estuvieras jugando en malvado. Te deseo las mejores de las suertes. Cambio y corto. Vamos allá, ¿no? Vamos a ver qué balas tenemos. Vamos a ver. Ya el capítulo 10, güey. Esto está muy largo. Espada de práctica, cuchillo de cocina, espada de práctica, hojas. Supongo que es la vaina, ¿no? Cuando comenzaron a forcejar en la habitación, el culpable sacó la espada de práctica y le repropinó el primer golpe con ella. El golpe preventivo de las espadas de prácticas, tío. Y así fue como la muñeca de la señorita Sayaka Maisona se rompió. Como quiso defenderse de inmediato, sacó el cuchillo que había escondido. Pero el culpable consiguió quitárselo de las manos. Y luego, y luego fue asesinado. Eso fue todo lo que pasó en esa habitación, tío. Si la espada de práctica se usó para el primer golpe, entonces es extraño que eso esté dañado, efectivamente. Pero lo que no sé es cuándo comenzó a ver. El culpable sacó la espada de práctica y le propinó el primer golpe con ella. Supongo que es en la siguiente, ¿no? Sí. Aquí, ajá, efectivamente. Sorei Shokunao. Algo así dice, ¿no? En japonés. No lo escucho bien porque tengo el volumen bajo. Pero algo así dice. Mi japonés no es muy bueno porque realmente no lo practico. Así que, en fin. No, es imposible que se usara la espada de práctica para propinar el primer golpe. ¿Qué? ¿Por qué no? Porque la vaina de la espada de práctica estaba dañada. ¿Veis? Hay marcas de cortes, como si los hubieran hecho con algo con filo. ¿Un filo? ¿Te refieres al cuchillo? Es lo único que tenía filo en el lugar del crimen. A ver, que ya está bien de tanta adivinanza. Explicaos mejor. Si el primer golpe fue propinado con la espada de práctica, no tiene sentido que la vaina esté dañada. Quiero decir, si usas la espada para atacar a alguien, ¿no se supone que la desenvainas antes? Claro, porque si usas la espada con la vaina puesta, es más peso y la manejas peor. Pero, ¿entonces cómo se ha dañado la vaina? Y si, por ejemplo, el culpable hubiera sido atacado con el cuchillo y, en ese caso, usó la espada para defenderse, entonces no habría tenido tiempo de desenvainar la espada. Es decir, que la espada de práctica fue usada, en principio, para defenderse del cuchillo. Lo que significa, por lo tanto, que la primera en atacar fue la persona que tenía el cuchillo. Ya lo tengo, ya sé lo que ha pasado. En cuanto el culpable entró en la habitación, halló el cuchillo que estaba escondido. Lo cogió y lo usó para atacar a Maizono. ¿Estás seguro? Intentó defenderse como pudo con la espada de práctica, pero el asesino se la arrebató de todos modos. Y luego, tras romperle la muñeca de un golpe propinado con la espada, el asesino cogió el cuchillo y... No, no, no es probable que Maizono se defendiera con la espada de práctica. ¿Eh? ¿Cómo que no? Maizono no tocó la espada de práctica, una parte concreta de su cuerpo, así lo confirma. Una parte concreta del cuerpo de Maizono que revela que no cogió la espada de práctica. Esa zona que habría estado en contacto con la espada de práctica, si la usara, la palma de su mano, ¿no? Si lo hubiera agarrado, estaría manchada de... De polvito, ¿no? Estás hablando de las palmas de Maizono, ¿verdad? Las manos de Maizono estaban limpias, así que creo que es poco probable que usara la espada. ¿Cómo puedes saberlo? ¿Sólo con mirarle las palmas? Ya lo he dicho antes, pero el polvo de oro que tiene la espada se desprende con el mínimo toque. Faltaba una parte considerable de la capa que cubría la espada. Es casi seguro que se debe a que el polvo se desprendió al contacto con la mano de quien la usara. Así que si Maizono hubiera usado la espada, no tiene sentido que sus manos estuvieran limpias. Y si lo que pasó es que se lavó las manos cuando huyó hacia el baño, eso es imposible porque dicen que cortan el agua en la noche. No, no pudo hacerlo. ¿Por qué lo descartas? Es porque soy fea, ¿verdad? No, no quiero decir eso. Este, está loca. Prueba de que Maizono no se lava la mano por si se lo hubiera ensuciado con polvo de oro. Está indicado de forma específica en las normas, algo que tiene que ver con las duchas por la noche. No te la puedes quitar con agua. No le gusta el agua a Maizono porque solo acepta mi agua. Ah, no es cierto. No había agua. Perdóneme por ese chiste. Según la ficha Monokuma, Maizono murió a la una y media M. Es decir, en el periodo nocturno, no hay agua durante ese plazo de tiempo, ¿verdad? Eh, no tenía idea. No me he dado ninguna ducha. No manches, ¿en serio? Oh, por Dios. Tú también eres como yo, no lo niegues. Hueles a babas de caracol. ¿Eh? ¿Ese es un cumplido o una crítica? Pues una crítica, alma de cántaro. En cualquier caso, si no tocó la espada, entonces significa que fue el asesino el que la usó. Si están escuchando gritos de afuera, son niños en la calle, salen a jugar. Porque yo les digo, voy a grabar, pónganse a jugar aquí afuera, ¿va que va? Para que tenga motivos para dar explicaciones. En fin. Pero espera, en ese caso, la persona que dañó la vaina de la espada con el cuchillo fue... La persona que dañó la vaina tiene que ser la misma que no blandía la espada, fue Sayaka. Entonces, Sayaka atacó con el cuchillo y el otro se defendió, la otra persona se defendió con la vaina. ¿Maisono? ¿Ella tenía el cuchillo? Pero, si no recuerdo mal, ¿quién atacó primero? El que tenía el cuchillo fue quien atacó primero, seguido de quien usó la espada para defenderse. Ergo, ¿quién atacó primero? ¿Fue Maizono? ¿Ahora lo entiendes? No solo era una víctima. No lo era, ni mucho menos. La verdad es que parece que estaba bastante dispuesta a cometer un asesinato. ¿Eh? Cogió el cuchillo de la cocina, invitó al asesino a la habitación en la que se encontraba. No solo eso, sino que atacó primero con el cuchillo. No cabe duda, intentaba perpetrar un crimen. Ahora que lo pienso, fue Maizono la que propuso a Naegi que se intercambiaran las habitaciones, ¿verdad? ¿Es posible que le pidiera dicho traspaso para usar a Naegi como cabeza de turco? ¿Maizono sería capaz de algo así? Pero claro, si seguimos esa teoría, el cambio de las placas cobra mucho más sentido. Quería traer a su víctima a la habitación de Naegi, que era donde se encontraba ella misma, para que cuando llevara a cabo el asesinato pudiera incriminar a Naegi aquí presente. Para poder hacer algo así, necesitaba mantener en secreto lo del intercambio de... Si su víctima lo hubiera descubierto, eso habría supuesto un grave problema. ¿Y por eso cambió los letreros? Pero no deja de ser un plan demasiado arriesgado, ¿no? Incluso, si hubiera acabado con su objetivo con éxito, el señorito Makoto Naegi habría dicho lo del traspaso. No me lo imagino, no creo que Naegi fuera capaz de dejar a Maizono a su suerte. Lo más probable es que Maizono eligiera a Naegi precisamente por esa misma razón. Además, Isla Estudiante ha ido en definitiva. Entre Naegi, el simple y la ofamada Maizono, ¿a quién creeráis más? Entonces, ¿todo formaba parte de su plan? ¿De veras? Y aún así, su plan resultó ser un fracaso. Cuando atacó con el cuchillo, su víctima se defendió con la espada, para después acabar con su muñeca rota, lo que hizo que soltara el cuchillo. Debido a esto, fue asesinada por la persona a la que iba a matar desde un principio. Espera un momento, eso no es cierto. ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, eh, ¿nana estamos yendo un poco por las ramas? ¿Pero qué os creéis que es esto, un culebrón? Venga ya, daos prisa y desenmascarad al asesino. Se acabó el tiempo, todos castigados. ¿A qué no molaría nada que pasara, a qué no molaría nada que pasara algo así? Esto, tío, tenemos que saber quién es el culpable y eso. Naegi, de momento debes centrarte en resolver todos los misterios. Si no averiguamos quién ha matado a Maizono, ¿entonces se acabó? Se acabó. ¿Quieres que averigüe quién es el culpable? Pero, ¿qué quieres que haga? Ya no hay más. Ya no hay más. Pistas para analizar. Ok, se escuchan campanadas afuera. Porque ya se acerca la noche y los monstruos de Silent Hill. Ah, no es cierto. En fin, mensaje póstumo. Perdóname por ser tan idiota, ¿no? Pero, ¿saben? Me gusta hacer chistes, ¿entendrón? ¿Cómo vamos a pillar al asesino? Bueno, si ya nos hemos quedado sin pistas. Mensaje póstumo. Pues repasemos las conocidas de una vez, una vez más. ¿Pero hay tiempo para eso? Aniquilados, aniquilados. Si seguimos así, seremos todos aniquilados. Aún queda una pista. Algo que Maizono dejó escrito en la pared que tenía detrás. 11.307. 307. Claro que sí tenemos. ¿Cómo disparan? Ah, ya. No me acordaba cómo disparar. Se me fue por un momento. Eso no es verdad. Tenemos este... ¿Qué pedo? Porque vieron ahí la imagen del guarda... Como si estuviera... No sé, muy raro. En fin. De hecho, aún queda una pista más. El mensaje póstumo de Maizono. ¿Postura qué? ¿Un mensaje escrito antes de morir? Lo dejó en la pared que tenía detrás. Escribió los números 11.037 con sangre. Debe de ser una pista relacionada con el culpable. Antes de que prosigamos, me gustaría confirmar algo. ¿Fue Maizono quien escribió ese mensaje en la pared? No cabe duda de que Maizono escribió este mensaje y la prueba está en su muñeca derecha... Ah, es cierto. En su índice... En su dedo índice izquierdo. El motivo por el que el dedo índice izquierdo estaba manchado con sangre es que fue lo que usó para escribir ese mensaje. Su muñeca derecha estaba rota debido al forcejeo previo, así que tuvo que recurrir a su mano izquierda. Vale, así que sabemos que fue Maizono quien la escribió. ¿Pero qué significa eso de 11.037? ¿Qué digo yo? Aquí la chavala no puede ayudarnos. Son números y ella es la programa no sé qué. No tengo ni idea. Por mucho que piensen ello, no se me ocurre qué pueden significar esos números. Ah, bueno. Entonces, supongo que si lo hubiéramos preguntado nos hubiera dicho eso, ¿no? Pero qué bueno que aquí lo preguntan, si no hubiera sido muy raro que no lo usaran cuando me dijeron, yo mismo me dije que tenía que preguntarle. En fin. Claro que no, porque no son números. ¿No son números? Ja, 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 ¿pero qué? ¿Eh? ¿Qué son? Ah, si piensas que en realidad no son números. ¿No creen que el 11 se parece a una letra? Una N. ¿N-037? Tienes razón. La línea de medio es muy fina, así que se parece más a un 11. Pero también puede ser una N. Hola. Una vez has dicho algo útil. Es que mi materia, es que mi materia gris rinde a todo gas. Aunque aceptáramos que la primera letra es una N. N-037 sigue sin tener sentido. Maldita sea, no se me ocurre nada. Eres estúpido. A lo mejor muchos ya en su casa ya se dieron cuenta, ¿no? A lo mejor muchos ya dijeron, no manches, ¿apoco fue esa persona? Aquí ya sabemos quién es el asesino. Yo no lo voy a decir por las personas que todavía no se han dado cuenta. Pero es muy fácil. Si no te has dado cuenta, es que eres muy estúpido. No, no es cierto. Perdónenme por el insulto, pero es verdad. Maldita sea, no se me ocurre nada. Así como Naegi. Ustedes son Naegi en estos momentos. Girarlo 180 grados en el sentido de las agujas del reloj. ¿Eh? ¿Que lo giremos? Ya lo entiendo. Entonces puede que lo que escribiera... Eso es. Maizono ha escrito el nombre del culpable. ¿Qué? ¿Qué? ¿Se saltó todas las pistas y fue directa a poner el nombre del asesino? ¿Quién? ¿Qué nombre puso? El nombre del culpable que puso Maizono es... Si giro el mensaje 180 grados, debería ser capaz de saberlo. Vale, gírenlo. ¡Gírenlo! Creo que ya saben, ¿no? ¿Cuál es la persona? ¿Señala el culpable? Pues bueno. Tú eres N037. Al revés, León Kugata. Bueno, León nada más, ¿verdad? Lion. Oh, Dios mío. Pensé que íbamos a tardar más en llegar a esta parte, pero fue bastante más rápido de lo que pensé. En fin. La cara de este misterio depende de girarlo en el sentido de las agujas del reloj. Si lo giras de esta forma 180 grados, podéis leer las letras León. León, L-A-O-N. León, Lion. Es decir, el nombre de Kugata. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero qué me estás contando? Solo es casualidad. Solo tiene esa pinta por casualidad. Es una coincidencia desafortunada. No, no es una coincidencia. Maizono escribió el mensaje en la pared que tenía detrás mientras apoyaba en ella. Lo más probable es que solo moviera atrás su mano para escribir su mensaje en esa posición. Debido a que escribió el mensaje de esa forma, si lo examinas de manera normal, el mensaje está girado 180 grados. Inténtalo tú mismo. Si escribes un mensaje en esa pose, las letras te saldrán invertidas. Es que inteligente, ¿no? O sea, qué cabrón para que su nombre se parezca a números, ¿no? Se mamaron ahí. Te estás montando una historia tú sola, chaval. Que yo soy el culpable. Venga, di más que se te pase por la cabeza, ya que estás. Si tú no eres el culpable, ¿por qué no quisiste deshacerte de las pruebas? ¿Eh? Naegi, tú sabes a lo que me refiero, ¿verdad? La prueba de la que quiso deshacerse Kugata. La prueba que Kugata intentó destruir. Es eso, ¿no? La cosa que me encontré en el suelo de la sala de basuras frente al incinerador. La pieza de bata, ¿no? Supongo. Manga de camisa. Úsala. Efectivamente, era eso. Te refieres al trozo de camisa quemada que había en el suelo delante del incinerador, ¿verdad? Lo más probable es que el asesino apuñalara a Maizono y el parte de su sangre salpicara su camisa. Para deshacerse de la camisa ensangrentada, la tiró al incinerador. La, 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 incinerador. Me cuesta decir esa palabra, no sé por qué. Y sin querer, se dejó atrás ese trozo quemado. Estoy convencida de que el culpable no se dio cuenta de ello. Si no, no hubiera tenido tan poco cuidado. ¿Me equivoco? ¿Kuwata? ¿Qué qué? Pero podemos determinar que el culpable es León Kuwata solo a raíz de esa camisa. Aparte de Kuwata, hay más personas que llevan camisas con mangas blancas. Eso es. No soy el único que se viste con camisas. Así que no puedes saber de quién era solo por ese trozo que se ha quemado. No. Aunque no podamos deducirlo a partir del objeto en sí, hay más detalles que podemos utilizar. Parece que ya es descubierto la respuesta a todos los misterios. Sí, así por encima. Trozo quemado de camisa que el culpable se dejó sin tirar. Para poder averiguar quién es el culpable, debemos centrarnos en... Dónde se deshizo, cómo se deshizo de ella, ¿no? Cómo pudo deshacerse de ella. Si ya son inteligentes, habrán deducido, ¿no? Cómo fue, por qué él, o sea, por qué las sospechas están hacia él. En fin, ¿no? Si nos concentramos en cómo se deshizo de la camisa, deberíamos ser capaces de saber quién es el culpable. Ah, claro, ya veo. Yo sé lo que ha pasado. No puedes acercarte al incinerador si no hables la verja que le da sala de basuras. Así que no hay forma de centrar el interruptor. La persona que tiene la llave de esa sala es el conserje. Lo que significa que el conserje es el asesino. ¿Es para qué? No, eso no es cierto. No hay otra forma de encender el incinerador sin que tenga que hacerlo el conserje. Y ese método es el que apunta a Kubata como el asesino. Activamente. Pues vamos a empezar otra vez. Esto se pone interesante, ¿no? Uf, bola de cristal. ¿Qué tiene que ver eso, eh? A ver, piénsenlo, piénsenlo. Piénselo con un carajo. Usen esos cerebros, etc. La llave de la sala de basuras la tiene el conserje. ¿Ok? Es decir, la única persona que podría haberse acercado al incinerador era el conserje. No puedes deshacerte de las pruebas si no puedes acercarte al incinerador. Supongo que es aquí, ¿no? Lo que significa que el conserje es el asesino. Si no me equivoco, el conserje era... Eh, ¿yo? No. Pobrecito. Hubo otra forma. Una que permita que alguien, aparte del conserje, pudiera usar el incinerador. Al usar el objeto que el culpable dejó ahí, podrías hacer que funcionara el incinerador aunque estuviera cerrado. No se supone que me iban a dar varias... O sea, mi dificultad está en medio, ¿no? Me deberían de dar más este... Bueno, en fin, supongo que no. Supongo que todavía como es el primero, es fácil, ¿no? Ahí está. Se dice, por un momento se me fue el pedo por estar pensando en eso. Así que ya se me iba a pasar, ¿no? Pero en fin, reaccioné a tiempo y pude apuntarle. Efectivamente, la bola de cristal fue usada. Y si unimos los cabos, creo que ya es más que obvio, ¿no? Un momento, aún puedes deshacerte de las pruebas, incluso si no eres el conserje. Pero sin abrir la verja, no puedes activar el incinerador. Me equivoco. No, sigue siendo posible, si usas eso. Está hecho mierda, pero parece una bola de cristal. Bueno, eso era lo que... Eso... Es que eso era una bola de cristal. Pero usando esto, ¿cómo? El culpable hizo algo con la bola de cristal. Lanzándolo, para predecir el futuro. Lanzándolo. Efectivamente. El culpable lanzó la bola de cristal por uno de los huecos de la verja hasta el interruptor del incinerador. Al hacer eso, pudo encender el fuego de la máquina. ¿Te lo tiró por uno de los huecos? Tú mismo le dijiste llamada. Estaba apagado, ¿no? ¿Pero qué es esto que es? ¿El incinerador se ha quedado encendido? Pero qué extraño. La última vez que estuve aquí, me aseguré de que la llama estuviera apagada. ¿Será cosa de algún hada? El incinerador se encendió sin que llamada que tenía la llave lo supiera. Eso es debido a que el culpable pudo pulsar el interruptor del incinerador sin tener que abrir la verja. Cuando encendió el fuego del incinerador, hizo una bola con la camisa y la tiró. Eh, ¿pero qué dice, chaval? El estado de la sala, después del borrado de pruebas, apunta que el culpable no abrió la verja. La bola de cristal rota, el incinerador encendido, el trozo de manga de camisa quemado. Si el conserje fuera el asesino, hubiera procurado ir con más cuidado cuando se deshiciera de las pruebas. Eh, eh, he dicho que esperéis. Pero el incinerador está a más de 10 metros de distancia de la verja, ¿verdad? ¿De verdad puedes tirar una bola de cristal a esta distancia? ¿Y acertar en el interruptor con esa puntería? ¡Eso es! ¡Algo así es imposible! Puede que sea difícil, pero no imposible. No, de hecho, no habría sido algo tan difícil para el asesino. Otaku, ah, es cierto, hasta... ¿No? ¿El beisbolista? Porque el asesino es el estudiante de Alstar definitivo, ¿no es cierto, Kubata? ¡Eso se te va muchísimo! Pues es cierto. Para alguien conocido como el estudiante de Alstar definitivo, un objeto a 10 metros no es nada. ¿Qué, qué, qué os ven? Yo, yo, yo no soy el asesino. Además, esa teoría hace agua por todas partes, retrasados de mierda. ¿Aún no lo admites? En ese caso, Naegi, ¿por qué no repasa el crimen una vez más, centrándote en todos los detalles? Así, acabaremos con esto de una vez por todas. ¡Hazdenme caso! Esto aún no se ha acabado. Di lo que quieras, Kubata, pero ya hemos resuelto todos los misterios. Y ahora voy a contarte todo lo que ha pasado. Llega mi parte favorita, el clima es lógico. Está a punto de empezar. Vale, vamos, para que vean lo que es, ¿no? El clima es lógico. Es el último puzle del juicio escolar. El despliegue final. En esta fase, tu objetivo es mostrar el orden de sucesos que componen el crimen. El incidente se desconstruye usando el estilo manga. Recuerda, el manga se lee de derecha a izquierda. Sin embargo, varios de los paneles han sido borrados del manga. Tu tarea es completar el manga al introducir los paneles lógicos en los marcos vacíos. Aquí lo tienes que dibujar, ¿va? Como a mí se me da bien dibujar, pues es fácil. Ah, no es cierto, no se crean. Ahorita todo es como, ¿qué? No, no es cierto, no es tan difícil, ¿eh? Además, puedes apuntar con la retícula a un marco vacío y pulsar el botón X. Y anda, fíjate tú, una pista, solo para ti. Te deseo la mejor de las suertes, cambio corto. Vamos a hacer el manga. Mi parte favorita, ¿no? Está súper genial, tienes que hacer la historia, ¿no? Vale, pues aquí tenemos abajo, ¿no? Estos circulitos son los que podemos usar. Entonces, supongo que aquí va esto, ¿no? Ahora lo tengo que dejar más apasionado, ¿no? Que llega al cuarto de Sayaka. Abre la puerta, ¿no? Y Sayaka la está esperando. Y aquí dice, ¡Ey! ¿Qué hago aquí, puto? Y esta morra hace en puta. Porque le dijo puto, pero es mujer. ¿No es cierto? Entonces, este, se cabrona, ¿no? Este, uff. Según, bueno. Bueno, debería de poder cambiar, pero en fin. Este, aquí la morra lo ataca. Y, por aquí hay algo. Que no sé qué sea. Supongo que. Agarra. Ah, es esto, ¿no? Choca contra la espada. Y aquí voltea, ¿no? Dice, ¡Ey! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, boludo? Y este, y aquí la morra es en plan de ¡Aaah! Y aquí este, este vato, ¿no? Se protege. ¡Pah! Aquí dice, ¡eh! Ahora es mi turno, puta de mierda. Y le pega, ¿no? Y esa morra de ¡Ah, no mames, muñeca! Ahora no le podré, este... En fin. No voy a poder hacer sentir bien a Naegi. Pero bueno, porque es la derecha. En fin. Aquí le pega, ¿no? Y, no. Y si se le cae el cuchillo. Pero esta parte ya está aquí, ¿va? Así que no tiene sentido eso. Ah, de ahí, ¿qué sucede, güey? Ah, supongo que esta, ¿no? Así como que se queda así como de... Ah, ¿a dónde vas? Ven pa' acá que te voy a dar el remate, ¿no? Corre hacia los baños. Se encierra y no lo puede abrir, ¿no? Así como de... Ah, no se puede abrir. La morra así sufriendo, llorando. Dice, ¿qué he hecho? ¿No? No puede pedir este perdón. Este, ¿ahí qué pasa? Bueno, supongo que... No. No, sí, ¿no? Sí, sí, va por el destornillador, ¿no? Y lo desatornilla. Aquí entra con el cuchillo y dice... Eh, me quisiste matar, ahora va la mía, ¿no? Y ya la morra así como... Oh, Dios mío, ayúdame, Naegi. Y aquí se... Le clava, ¿no? Aquí se la asesina, ¿no? Este, le perfora el abdomen. Aquí es donde ella escribe... León. Y aquí como que... Ayúdame. Y este morro así como de... Hey, lo he logrado. Y se muere, ¿no? Aquí ya tiene atrás escrito León. Entonces él se va... Y... Agarra el rodillo, ¿no? Agarra el rodillo, empieza a limpiarlo. Lo limpia. Así, bien feliz. Llega aquí. Y supongo que aquí es la... La... Esta madre, ¿no? Sí. Aquí agarra la bola de cristal. Y dice... Ah... Y avienta. Vale, estoy de vuelta. Perdóneme si hubo ahí... Si hice un corte porque se me acabó la... La memoria del laptop. No sé por qué. O sea, ahorita acabo de ver. Tengo dos gigas, este... Libres. Y... No sé. En fin. Estamos aquí, ¿no? Donde este vato agarró la... La genkidama chiquita, ¿no? Y la aventó. Entonces, este aquí... Va aquí en plan velocidad máxima. Se estrella. Se activa. Se prende el fuego. Avienta esta madre. Que supongo que es esto. ¿No? Agarra esto así. Este... Me quedaban 12 minutos. Aquí, bueno, aparte de acá, ven el tiempo. Acabo de acordar en lo que estaba, este... ¿Cómo se llama? Esta madre se cae. En lo que estaba... Viendo todo eso. Y me acordé del tiempo. Y dije, no manches. A lo mejor me quedo sin tiempo. Pero afortunadamente es bastante tiempo. Así que... En fin. Creo que está listo, ¿no? Vamos a ver si lo hice bien. Volvamos al momento anterior al crimen. Vale, eso estuvo bien. Creak. Tu. Badum. Badum. Anoche. El culpable fue a la habitación en la que estaba Maizono. Es decir, a mi habitación. Lo más probable es que Maizono invitara a esa persona para matarla. Sí, como les digo, a lo mejor este capítulo lo hago largo. No sé. Porque ya estamos en la final. Así que... Al usar el cuchillo que había cogido de antemano en la cocina, atacó a esa persona. Si lo corto de la nada, ya saben la razón. Así que, en fin. En fin. Es que escuché un ruido allá afuera y pensé que habían llegado, ¿no? Pero no. Pero pasó algo que no se esperaba. Esa persona la golpeó con la espada de las prácticas que había en mi habitación. Y pam, le rompe la muñeca. Un golpe con esta espada alcanzó y rompió la muñeca derecha de Maizono. Lo que puso fin al duelo. Y dice como de, ah, te voy a matar. Justo después, la persona le quitó el cuchillo. Acto 2. Como estaba desarmada, Maizono se asustó y fue corriendo a esconderse al baño. Así... Pam, pam, pam. ¿Quién es? Soy Makoto. Y le abre, ¿no? Y la mata. No es cierto. El culpable la siguió, pero por algún motivo la puerta del baño no se abría. La puerta de mi baño está mal alineada, pero como no sabía esto, el culpable no pudo abrirla. Maizono lo sabía porque yo se lo dije, pero era lógico que el culpable no lo supiera. Lo sotuñó, ¿no? Rum, rum. Aún así, el culpable consiguió abrir la puerta al usar la fuerza y entonces, con el cuchillo robado. ¿Qué hubiera pasado si aquí el vato se hubiera ido y Maizono no hubiera muerto nadie? ¿Qué hubiera dicho Maizono? Traté de matarlo y, o sea, ¿qué se imaginan? Se hubieran puesto las cosas muy cabronas, ¿no? Apuñaló a Maizono. Porque estos dos se odiarían, ¿no? O sea, oh, se hubiera puesto más bueno, ¿no? No sé qué fue mejor, que la haya matado o que hubiera vivido, ¿no? Porque imagínense, los dos se odiarían porque uno la mató, trató de matar, el otro le rompió la muñeca, ¿sabes? En fin, sería muy ojete. Sin embargo, con sus últimas fuerzas que le quedaban, Maizono dejó escrito un mensaje póstumo en la pared en la que estaba apoyada, para que el culpable no se diera cuenta. Oh, pobrecita, mira, es y toda temerosa. Al hacer eso, sin embargo, gastó todas sus energías. Tras asistir a Maizono, el culpable se apresuró a deshacerse de las pruebas. Primero, se quitó su camisa manchada de sangre. Va a ser un chiste, pero no, iba a quedar muy mal. Así que no. Y luego, con el rodillo de meditación, limpió todo el lugar del crimen, de arriba a abajo. Para borrar todo el rastro de que hubiera estado allí. Después, el culpable fue a la sala de basuras para deshacerse de su camisa. Lo que quería era quemar su camisa ensangrentada en el incinerador que hay allí. Pero como la verja impedía el paso a la sala de basuras, no había forma de que pudiera acercarse al incinerador. Digo, yo lo hubiera escondido en mi cuarto, o sea, nadie ha entrado, o sea, nadie entra a los cuartos. Así que el culpable usó la bola de cristal que se había dejado Hakura en la lavandería. Pero supongo que por la misma presión de que acaba de asesinar algo no piensa bien. No, no, eso no quiere decir que yo hubiera hecho eso, ¿verdad? Eso es una idea que yo hubiera hecho. No tiene nada de raro. En fin, el culpable pudo pulsar el botón de encendido del incinerador al tirar la bola de cristal a través de la verja. Para una persona normal, algo así es imposible, pero el culpable estaba convencido de que podía hacerlo. Después de todo, es el estudiante de All-Star definitivo. Wush, cracks. Tiró la bola de cristal con precisión y control, lo que le permitió acertar en el interruptor que activaba el incinerador. Roar. Y ahí el flap, ¿no? ¿Todo quedó bien? Roar. Smirk. Como el culpable se había deshecho de las pruebas, se confió de más y se marchó de inmediato de la sala, por lo que el culpable no sabía, pero el culpable no sabía que quedó ahí rastro, ¿no? Era que parte de su camisa se había caído del incinerador. Así, se fue sin saber qué había dejado una prueba tan decisiva atrás. Eres el culpable. ¿Me equivoco? León, Kuwata. Bien, perfecto. Lo completamos. Por lo visto, Hakure se olvidó de su bola de cristal en la bandería. Cuando fuiste allí a limpiar la sangre de la camisa, Kuwata, te la encontraste allí. Y cuando lo hiciste, se te ocurrió este plan. ¿Algo que decir, Kuwata? ¿Tienes algo que objetar? ¿Que si tengo algo que objetar? Pues claro que sí, pues sí. Sí que tengo algo que objetar, joder. Todo eso no son más que teorías, pero en realidad no tienes pruebas, ¿a que no? Pues si no hay pruebas, no son más que estupideces. A mí no me la coláis. ¿Por qué no se lo demuestras, Negi? La prueba de que es el culpable. ¿Tienes esa prueba? ¿Que tengo esa prueba? Va a comenzar un duelo de fuego cruzado. ¿Te gustaría? Claro que sí. El último, ¿no? Esto es lo último. A veces tendrás que enfrentarte a adversarios durante los juicios escolares que se niegan a huirte. Cuando eso pase, tendrá lugar una batalla verbal de uno contra uno. Conocida como duelo de fuego cruzado, DFC. Bueno. Tu objetivo es, mientras sigues el ritmo, alunar las afirmaciones de tu adversario cuando aparezcan. Bueno, cuando los indicadores de ritmo de la parte inferior de la pantalla lleguen al centro, pulsa un botón. Vale. Es el ritmo, ¿no? Fija las afirmaciones de tu oponente al pulsar el botón X. Y anula las afirmaciones fijadas al pulsar el botón Triángulo. Illuminati. Mientras hagas esto, dañará a tu oponente. Si no alunas una afirmación, te dolerá. En fin. Si haces un combo consecutivo de afirmaciones anuladas, cuando sea lo bastante largo, el ritmo aumentará. Por otra parte, si vayas demasiado, el ritmo disminuirá. Quedas bajo aviso de que si cambia el ritmo, también lo hará la velocidad a la que tengas que pulsar botones. Tras dañar a tu oponente hasta cierto punto, revelarás el punto débil de este. Al igual que en el debate continuo, dispara tu munición al usar el botón Triángulo. Si lo refutas lo bastante rápido, la victoria será tuya. Si se te agota el medidor de influencia o el tiempo límite, la fase se considerará fallida. Te deseo lo mejor de las suertes. Cambio corto. Vamos allá, ¿no? El culpable no usó algo de la habitación cuando quitó los tornillos del pomo. Una vez de eso, lo más probable es que el culpable usara algo suyo. Usó algo suyo para quitar los tornillos del pomo. No será... Que a mí no me la cuelas, te lo digo, idiota, 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 idiota. Tengo que usar la prueba definitiva para demostrar que Kuwata es el culpable. Vamos al DFC. Como KFC, ¿no? Con X las fijas y con triángulo las destruyes. Lo tienes que dar en el centro, ¿no? Ir al ritmo. Es que está muy sencillo. Y hacer esto, ¿no? Pero nada, si estoy un poco concentrado es que... ¿Sabes? Tengo que ir al ritmo y hacer esto. A la verdad. Vale, está sencillo. No sé cuánta vida... Ahí está. Usa tu bala final. ¿Quién herramientas? Si me pruebas, no me la puedo. Claro que sí, quita herramientas, ¿no? Si eres hombre, debes de tenerlo en buen estado. Y si no lo has usado, debes de tenerlo en sellado, ¿no? Si lo usaste, significa que está abierta, ¿no? En el lugar de crimen, el culpable desatornilló el pomo del baño. Pero cuando quitó esos tornillos, ¿qué herramienta utilizo? Para usarlo... Pues para quitar los tornillos, usas un destornillador. Teníamos uno de esos buenos kits de herramientas que nos dieron, ¿verdad, tío? Entonces, tuvo que usar eso. No hay más que... No hay más herramientas que esas. Pero aún así, el kit de herramientas de mi habitación todavía tiene su precinto. El culpable pensó que el lugar del crimen era la habitación de Maizono, y no la de Naegi. Ya que los chicos eran los únicos con un kit así, el culpable creía que no habría ninguno en la habitación. En cuyo caso, ¿de quién era el kit que usó el culpable? ¡Idiota, idiota, idiota! El culpable tuvo que haber usado su propio kit. ¡Idiota, idiota, idiota, idiota! Wata, ¿puedes enseñarnos tu kit? Si mi teoría es correcta, entonces habrá pruebas de que utilizaste el destornillador. ¡Idiota, idiota, idiota! ¿Eh? Y si lo has usado para otra cosa, tendrás que explicarte con qué lo usaste y para qué. Te aviso de antemano. No servirá que digas que lo has perdido. ¡Idiota, eh! ¡Ostras! ¡Idiota! Parece que no tiene nada que añadir. Y así, llegamos al fin de este juicio. ¡Uf! Pues qué fuerte, ¿no, Alex, eh? Su cara, eso. 100, 200, 300, 400, 500... ¡Oh, esto es perfecto, soy una verga! Vale. 81 medallitas, ¡bien! ¡Oh, po, po, po! Parece que ya tenéis un presunto culpable. Bueno, está bien, que comience la hora de votar. Bueno, chicos, depositad vuestro voto usando el botón que tenéis delante. Ah, por si acaso, aseguraos de votar por alguien sí o sí. No querréis ser castigados por algo tan absurdo. Vale, a veces ya no quería. Vamos allá, que comience el gran final. ¿Cuál será vuestro veredito? ¿Quién será el villano de esta noche? ¿Le haréis en el clavo o la pifiaréis? ¿Qué será, será? Vale. Llegó la hora de votar. Y me deculpan a mí, ¿se imaginan qué? No, sale el león, cuata. Pobrecito, ¿no? Imagínense estar en esa situación que descubren tu crimen. Es en plan de, oh, rayos. No, yo no creo, ¿no? Porque nunca, espero que nunca pase nadie por eso. Porque eso es malo. Pero tan solo imagínense cómo se ha de sentir. Jo, 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 jo. Habéis dado en el clavo. El villano que ha matado a Sayaka Maisono. Es León Cuata. Se queda así como de, oh, sí. Y sujeta. ¿Qué? Realmente su voz no me gustaba por lo mismo. Le puse esta voz así muy rara porque sabía que se iba a morir rápido. Como Sayaka, ¿no? Digo por eso. Espera un segundo. Kuata. Kuata, ¿de verdad has matado a Maisono? ¿Cómo has podido? Hijo de la gran puta. ¿Por qué coño hiciste algo así? No tuve otra opción. Me hubiera matado. Así que tuve que matarla. Podría haberla pasado a cualquiera de vosotros. Maisono se fijó en mí. Menuda suerte de mierda. ¿Qué querréis que hiciera? ¿Que esperara que me matara? La verdad estaba ahí fuera. Nuestra respuesta era correcta. Pero ¿cómo podíamos alegrarnos? De hecho, me hubiera sentido mucho mejor si nos hubiéramos equivocado. Porque si revelábamos la verdad, también revelaríamos el hecho de que Maisono había intentado traicionarme. Exacto. Y aún así, a pesar de todo, Maisono no tiene la culpa, sino lo que ha creado esta situación. Es por culpa de ese video. Hasta a mí me impresionó lo que vi. No puedo ni imaginarme cómo se sintió la propia Maisono. Estoy atrapada en este lugar y sin poder salir. Pero mis amigas están esperando. Estoy segura que me están esperando. No, no tengo tiempo para esto. Sus sueños y sus amigas, lo que más valoraba de todo. Cuando vio a sus amigas así, Maisono, ella... Hice lo que era necesario para cumplir mi sueño, incluyendo algunas cosas malas. La verdad es que hice todo lo posible. Oh, parecía que fue ayer cuando hice ese capítulo, ¿no? Hoy lo estoy subiendo, ¿va? Hoy subí el capítulo 4. Lo estoy grabando el 10. Así para que se den una cuenta de cuánto tiempo llevo, ¿no? Grabando. Por eso, por lo que le pasó a sus amigas, Maisono me traicionó. En ese caso, lo que dijo Maisono en aquel momento... Da igual lo que pase, Naegi. Quédate siempre a mi lado. Era una señal, ¿no? Desde el principio, Maisono solo se relacionó conmigo para manipularme y utilizarme. Ya ni siquiera lo sé. Ya no puedo hablar de sus sentimientos. Ahora que ya no está, se acabó. Bueno, menudo clubreo en este. Da miedo, ¿eh? Qué duro esto de engañar a un amigo. Me cachis. Parecía tan mona y pura, pero por dentro. Era algo así como el sombrero loco en mujer. ¿Qué has dicho? Ya lo pillo, ya lo pillo. Que sí, que sí. Te has desesperado porque Maisono te traicionó. ¿A qué sí? Atracción, compasión, relación. Pero no hay nada más Ion que la desesperación. Cállate ya. Es todo tu culpa tuya. Lo que hizo Maisono. Todo, 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 todo. Es culpa tuya. Perdió el control de mí mismo y comencé a gritarle a Monokuma. Pero... Ya basta. Krieger agarró mi brazo y lo sujetó con firmeza. Lo bastante fuerte como para dejar marca. Deberías dejarlo ya. Por lo menos, si quieres vengarla. Mierda. Ah, pero qué por... Pero por qué poco. Yo creía que me iba a llevar una paliza, pero... He sobrevivido. Mira qué bien. Bueno, el populacho ha hablado. El villano ha sido elegido con éxito. Así que es la hora de que el asesino de esta ronda, León Kugwata, reciba su castigo. Oh, Dios mío. ¿Castigo? ¿Te refieres a una ejecución? Espera un momento, por favor. No me quedó otra. Tuve que matarla. Eso es. Fue todo en defensa propia. Porque, sabes, me defendía eso. Y sí. ¿Qué es lo que hiciste que pueda considerar un acto de defensa propia? Cuando desmontaste el pomo de la puerta, Usaste tu propio kit de herramientas, ¿no es cierto? Es decir, que cuando cerró la puerta del baño, Tuviste que ir hasta tu habitación. Coger un desatornillador, Desmontar el pomo, Pero al final, matarla. Hubo unas cuantas ocasiones para que no siguieras adelante con tu crimen, Pero no los aprovechaste. Está claro, que pretendías asesinarla. No, pero eso fue... Ya basta, acabemos con esto de una vez. Oh, cielo, ¿estás seguro? Tú eras el que mejor se llevaba con Maizono. Y a tu querida Maizono, La ha matado este chico. No digo que Kuwata no tenga parte de culpa, Tampoco es culpa de Maizono, Porque... Todo esto es por su culpa. ¿Tu amor? Si no fuera por tu culpa, Ni Maizono ni Kuwata hubieran hecho lo que hicieron. En vez de enfrentarnos entre nosotros, Tendríamos que enfrentarnos con quien ha montado todo esto. Pero bueno, fíjate tú, ¿Sientes deseos de impartir justicia? ¿No sabes que el concepto de justicia es lo más anormal, amoral del mundo? Como hay gente empeñada en impartir su propia justicia, Y a las guerras jamás acabarán. ¿Y tú sientes esos mismos deseos de ser un justiciero? Cállate. Ah, ¿qué más da? Vamos a lo importante. Que comience el castigo. Todo el mundo lo espera con ganas. Te lo suplico, por favor, detente. No hay excusas que valga. Si alteras el orden, pagas las consecuencias. Así funciona la sociedad. Por favor, no lo hagas. He preparado un castigo muy especial para León Kuwata, El estudiante All-Star definitivo. No, 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 no. Que empiece la obra. ¡Es la hora del castigo! ¡No! Peor por mis gritos fingidos por castigo. A ver cómo es. Game over. León ha sido declarado culpable. Pobre... Ah, se lo lleva jalando, iniciando ejecución. Pobrecito. Oh, no manches. Todos viendo la silla y ese güey. ¿Qué pasa? Oh, lo agarraron del cuello. Ocupado. Ah, no manches. Eso ha de doler, ¿no? Que te arrastren así a velocidades grandes. ¿Qué es eso? Vale. Oh, lo amarraron. ¿Qué le van a hacer, güey? ¿Una metralleta? Ah, no mames. Los mil tiros. Ah, no mames. Ah, eso ha de doler, güey. Ala, ala. No mames. Bueno, yo ya lo había visto, ¿va? Pero, ¿saben? Siempre duele verlo así. O sea, cada vez que lo veo duele. Porque, mamá, esas pinches pelotas. Imagínense esa velocidad. No jodas. Ahora lo veo bien ojito, ¿vi? Todo lleno de sangre. Así bien, cabrón. ¡Pam! No jodas. Si está ladrando el perro, discúlpeme, ¿no? Me está ladrando. Pero, pues, es un perro. No se le puede culpar, ¿ve? Todos así como de... Ah, no manches. Qué cruel, ¿no? Ah, la verdad. Imagínense. ¿Cómo habrá quedado de la cara todo desfigurado? No manches. La primera vez que la vi, yo sí me impacté bastante. Porque dije, no mames. ¿Cómo? ¿Qué castigo tan doloroso, no? Un buen de bolas pegándote. Ah, pero en fin. La escena de la que fuimos testigos nos causó desesperación. Si esa no es la forma de definirlo, no se me ocurre ninguna palabra mejor. Mija, eso ha sido tremendo. Me ahogo con tanta adrenalina. Ah, ah, ah. ¿Qué acaba de pasar? Ya, ya no lo aguanto más. De verdad tenemos que seguir con esto. No puedo soportarlo más. Si no os gusta esto, ¿qué veis? Ir haciendo a la idea de que no vais a salir nunca de aquí y aceptar vuestras nuevas vidas encerrados. Si podéis seguir con vuestras vidas, claro. ¡Po, po, po! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, jo, 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 jo! ¡Capullo! ¿Qué es lo que tramas con todo esto? ¿Qué? ¿Qué es lo que tramo? Lo dices como si fuera un malo de película o algo así. ¿Eh? Aunque en este caso, ¿no sería más bien un malo maloso? ¿Eh? ¿Por qué debo yo un ciudadano tan destacado en la sociedad para de ser este sin vivir? ¿Por qué? Como si no aceptarais lo que es... ¿Cómo? Como si no aceptarais que lo que es imposible por lógica en realidad no es lo tanto. No lo es tanto. Es como usar una vara de medir para pesar. Bueno, no digo que no puedas hacerlo, pero... Oiga, oiga, creo que no estamos entendiendo para nada. Me cago en todo. No sé quién cojones eres, pero como te encuentre, te voy a dejar para los restos. Oh, popo, me estás tan picado. ¿Me odias o qué? Pues si tanto odio tienes acumulado, has elegido a los equivocados, hermano. Quiero decir, este asesinato solo ha tenido lugar porque vosotros queréis salir de aquí o no. Es toda vuestra culpa, porque no podéis despediros de ese dichoso mundo exterior. Claro que no. Estamos atrapados aquí dentro, en este sitio tan terrible. Así que atrapados, ¿eh? Cuando descubráis que es todo lo que se oculta tras esta academia, no me cabe duda de que pensaréis. Estás tan feliz por poder pasar toda mi vida aquí. ¿A qué te refieres? Ocultas bastantes cosas tras esas palabras, como lo que dijiste antes. ¡Que comience castigo! ¡Todo el mundo está esperando! ¿A qué te referías con todo el mundo? Bueno, no puedo decir nada más. No sería tan divertido si lo digo todo de golpe. Se fue. Y Monokuma desapareció. Nos dejó solos para que asimilaramos nuestra realidad aterradora y abrumadora. Igual, creo que sí, este capítulo ya quedó muy largo, pero en fin, ya lo voy a terminar, ¿saben? Así que, vamos allá. Ya queda poco. Aunque Monokuma se fue de allí, nos quedamos un rato más, incapaces de movernos del sitio. No, un rato estirar muy por lo bajo. Estaba convencido de que todos teníamos miedo a estar solos. ¡Oh! ¡Oh! Nadie dijo una sola palabra. Todos permanecieron en silencio, con caras largas y ausentes. Pero entonces... Nagi, ¿tienes un momento? Kaminó hasta donde estaba y susurró en mi oído. Antes de que volvamos, hay algo que me gustaría contarte. ¿Sobre Maizono? Así es. ¿Recuerdas lo que te dije antes del juicio escolar? Dije, Nagi, debes descubrir la verdad tras el incidente por ti mismo. ¿Intentabas que me dirá cuenta por mí mismo de que Maizono me había traicionado? Yo, inocente, sin saber que había sido engañado, confié como un idiote en ella y pasé a ser sospechoso. Sí, Maizono quiso usarte para salir de aquí. Eso es un hecho irrefutable. Pero dudo de ello hasta el final porque estaba pensando en ti justo antes de morir. Estaba pensando en mí justo antes de morir. No digas esas cosas sin pruebas. Eso es algo que nadie puede averiguar. Y ahora, ya no hay nadie más, ya no hay nadie que pueda saberlo jamás. No hace falta preguntarle, basta con usar la lógica. Los últimos instantes de Sayaka Maizono los pasó pensando cómo podría salvarte. ¿Eh? La prueba es el mensaje póstumo que dejó atrás y que escribió con sus últimas fuerzas. No habría dejado ese mensaje si no le importaba lo que hubiera pasado contigo después. Lo más probable es que hiciera eso para vengarse de Kuwata. Sí, es una posibilidad. Ah, lo más probable es que hubiera hecho eso para vengarse de Kuwata. Sí, es una posibilidad. Sin embargo, no es lo que creo. Creo que tenía dudas. Tenía dudas sobre engañarte y sobre matar a alguien. Por eso su plan fracasó. Su plan, Sus dudas fueron su perdición. Es irónico, ¿no? ¿Por qué me cuentas esto? Pues creo que quieres a alguien capaz de superarlo. Puedes superar las muertes de tus amigos, Maizono y Kuwata, para seguir adelante. Pero nunca hablé con Kuwata, no jodas. En fin, porque si no eres capaz de algo así, nunca podrás superar estas circunstancias tan extraordinarias. ¿Superar las muertes de mis amigos? No puedo. No puedo hacer eso. En vez de eso, lo recordaré para siempre durante toda mi vida. No lo superaré. La muerte de Maizono y la de Kuwata las recordaré para siempre. Y al recordarles, podré seguir adelante. Eso es de lo que se trata la vida. Cuando tienes problemas, no es cuestión de superar aquello que te lastimó. Es de llevarlo contigo y vivir con ellos, ¿sabes? No es en plan de ¿cómo puedo superar a tal cosa, a tal persona? No, no lo superas. No lo superes. Llévalo contigo. Aprende de esa lección. Llévalo contigo para toda tu vida, ¿sabes? Hasta el momento de tu muerte, llévalo cargando, ¿sabes? Y al recordarles, poder seguir adelante. Has elegido un camino mucho más complicado, pero es la solución la mejor que puedes hacer, ¿sabes? O sea, ¿sabes? En fin. Pero ojalá puedas soportarla. Tras decir eso, Kirigiri se rió ligeramente. Oye, Naegi, ya que estoy, te lo pregunto por curiosidad. ¿Cómo sabías que quería hablar contigo sobre Maizono? Ah, eso. Porque soy un esper. ¡Oh, qué bonito! ¿Qué? Es una broma, solo ha sido un presentimiento. ¡Oh, qué bonito! Mata rápido. Esa frase épica siempre me hace retorcer el alma, ¿no? Porque es como supervivientes, trece, doce, ¿no? Ah, sí, cierto, se murió también en Noshima, no me acuerdo. Pues aquí lo voy a dejar, va, continuará, este es el verdadero continuará, donde saqué, continuará. En fin, este, espero que les haya gustado, tenía un regalo, bate de la desesperación, en fin, aquí lo voy a dejar, guardar datos, sí, espero que les haya gustado, yo soy Alex Rimm, nos vemos en el siguiente capítulo, ¿cómo continuará esta historia después de que ya se murieron dos personas, ¿no? el primer juicio escolar y esto, de aquí ya se pone súper interesante, se los aseguro, se pone brutal, en fin, nos vemos en la siguiente, bye. Y... ¡Gracias! Gracias por ver el video.